Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Pry, muchachos, y bienvenidos a otro episodio de Valgen. Y la verdad, la verdad es que yo siempre me complico la vida. No tenía ni idea que tenía para construir esto. La forja, la estación de trabajo de la forja. Con esto podemos hacer bronce, y con esto podemos avanzar a la edad de bronce, y con eso también podemos hacernos cosas de bronce más avanzadas, y con eso hubiera matado al sabio más fácil, pero me compliqué muchísimo. Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer esta, la estación de la forja. Me gustaría ponerla como por acá. Vamos a reparar esto porque esto está como ya dañadísimo. Oye, mira eso. Uy, no. Eso, mira eso, bronce, cuchillo de carnicero, caldero, candelabro de pared. No, es que es increíble, oye. Ahora sí, porque tengo demasiado peso, oye. O por esto. Bueno, entonces deja eso ahí. Y aquí vamos a poner la materia prima, que es todo esto. No, la piedra sí la dejo adentro. Eso, ahora sí. Vamos a ver qué se puede hacer. La estación de trabajo necesita un techo. Claro que sí. Voy a ponerlo acá entonces. La forja. Eso, acá. Al ladito del banco de trabajo. Aunque el banco de trabajo toca como ponerlo un poco más... O como más hacia acá, ¿no? Como por aquí, ¿no? Ahí. Ahora sí. Bronce. Bronce 5. ¿Cómo así bronce 5? O sea que hay 5 de bronce. O sea, 5 de bronce. Necesitamos 10 de cobre y 5 de estaño. Ok, entonces creo que se necesita el doble de bronce. El bronce se consigue súper fácil. El problema es si es el estaño. Entonces vamos a llevar 30 y 23. A ver cuánto podemos hacer con esto. Uf, estando re pesadísimo. Es que esos materiales primos pesan muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No sé si va a ser una ventanita por acá. Como para... Para poner... Para poder acceder a las... A las cajas que están afuera. Coraza de placas de bronce. Hacha de bronce. Clavos de bronce. Uy, Dios mío. Pico de bronce. Mansa de bronce. Increíble. Junque. Espada de bronce. O sea, ¿podemos hacer la espada de bronce? Cuchillo de carnicio. Un cuchillo de carnicio diseñado físicamente para matar animales domésticos. Tenemos clavos de bronce. Sirven para construir barcos y muebles. Es que yo me compliqué la vida muchísimo matando a ese sabio. Pero bueno. Yo creo que aquí lo que queda de ahora en adelante es que necesitamos más bronce. Creo que tengo que hacer como otro cofrecito. Y más bien acá solo poner el carbón y la madera. Y esto. Pero el resto del material ya hecho, dejarlo adentro. Y acá dejar la madera. Sí, ya sé qué es lo que voy a hacer. Mira, ponle cuidado. Estos cofres de acá que no los tengo usando para nada. Voy a poner solo esto. Que esto se nota que es bastante importante. Esto. Los voy a dejar acá. Eso. Así se ve bonito. Y. El carbón. Sí, lo voy a dejar afuera porque lo necesito para afuera. ¿Y ya no hay más carbón? O creelo, oye. Vuela el carbón. Pon eso ahí. Y hazme más carbón. Pa, 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 pa. Eso. Dieciséis. Vaya siendo más estaño. Oh, pero necesito carbón. Pues guárdate esto acá. Y pon acá más carbón. Te necesito veinte. Interesante. Vamos a reparar acá esto porque esto está como bañado, oye. Eso. Entonces, decimos que necesitamos más bronce, ¿no? Uh, pero ya no tengo más cobre. Tengo tres de cobre nomás. Claro, solo puedo hacer uno de bronce porque necesito dos de cobre. O sea que necesito fundir más cobre. O sea que necesitamos que ir por más cobre. Bueno, ahora con este bronce que tenemos. Este once de bronce. Voy a dejar la madera acá afuera. La madera así la dejo. Aquí. Eso. Entonces, me dices que puedo hacerme un pico de bronce. Pero eso lo tengo que hacer acá. Es en la forja, ¿no? Sí. Lo tengo que hacer acá. Es en la forja. Un pico de bronce. Lo primero más importante es hacer un pico de bronce. Núcleo de madera. Menos mal tengo un núcleo de madera. De puro milagro tengo un núcleo de madera. Oye, menos mal no lo gasté todo. Y la hacha también para poder cortar. Y sí, 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 sí. Necesitamos hacer la hacha de bronce que necesitamos tiras trozos de cuero. O sea, tengo que hacer las herramientas primero. Y ya después sí continuamos haciendo las armas y las armadoras. Porque cómo vamos a sacar si no tenemos herramientas. Mira, podemos hacer primero el hacha de bronce que es importante. El cultivador. Mira, ya tenemos para cultivar. Uy, eso sí, increíble esto. Entonces ya podemos reemplazar esta hacha. El bronce vuela. Oye, mira. Necesitamos cultivador 5. Luego necesitamos el pico este, que son 10 de bronce. ¿Qué pasó? Escuché por ahí un cerdo. ¿Quién se mató? ¿Por qué me pegas tú? Oye, 93. Está asustado. Vaya y coma. Ay, no me diga que me murieron. ¿Dónde están los otros? O acá está el feliz. Oh, tuvieron un cerdito. Un cerdito. Mira. La primera vez que tengo un cerdito. Este le falta 93. Increíble. Bueno. Ahí tienen comida. Mira, ¿sabes qué? Cuando este ya se ponga dócil, vamos a poner acá el banco de trabajo. Y aquí le vamos a poner como un lugar donde yo vaya a poner la comida. Pero ya tenemos también el cultivador. Increíble, oye. Increíble. Es que eso era lo que hacía falta definitivamente. Oye, vamos a descansar y vamos a ir pues a conseguir un poco más de cobre que es lo que necesitamos. Bienvenidos a la mañanita. Yo creo que esto acá ya está. Día 41. Vamos a llevarnos todo esto acá. Todo esto acá y vamos a poner acá. A que vaya haciendo esto. 20. Perfecto. Vamos a poner aquí más madera, oye. Más madera. Hágale ahí toda la madera que pueda posible porque el carbón es que es, Dios mío, eso es lo más importante. Y pon acá esto. Eso. Yo creo que el estaño es importante, sí. Pero el cobre se consigue mucho más fácil. Entonces dejamos la madera y no. Y me voy a ir a picar. Me voy a ir a picar bronce. Menos mal, tengo dos picos. Ah, ¿y este gris sucio o qué? A ver, caballero, retírese, por favor. Retírese de mi propiedad. Con todo el respeto que merece usted. Bueno, ya que tenemos la resistencia más o menos altica. Esto me tiene que dar núcleo de madera, ¿sí o no? Me imagino que cómo debe cortar esto de bueno, oye. ¿O sabes qué también deberíamos hacer? Madera noble. Arco de leña. Por fin un arco también buenísimo. Azuela. Y Dios mío, es que esto era lo que necesitaba, oye. ¿Portal? Bandera azul. Fermentador. Mesa. Uy, no, si es que esto acá ya, esto ya es otra cosa, oye. Esto ya es otra cosa. Madera noble. Madera. ¿Y entonces de dónde saco yo el núcleo de madera? Porque el núcleo de madera lo necesito para hacer el pico. ¿Qué de los adedules o de los pinos? ¿Sabes qué queríamos hacer? Activar más bien la runa esa del señor este del sabio. Para cortar esta madera más rápido. A ver qué tan rápido voy a cortar eso. Bien. Entonces me voy yendo hacia allá. Hacia allá. Y con eso vamos. Si me encuentro una vetica de hierro, de cobre, pues la vamos sacando. Y tengo que también, porque es que el cobre pesa muchísimo. El cobre pesa demasiado. Y después vemos las nuevas recetas que tenemos. Mira, acá hay otro tronco. Vamos a ver qué. Cuánto nos demoramos. Dos golpes. Increíble. Dos golpes con esta hacha de bronce. Eso sí. Esa hacha se daña súper rápido. Mira ya cómo la tengo. Bueno. Ahora sí. Yo creo que vamos a activarlo. Y vamos a comenzar a cortar madera. ¿Qué pasó? Tendría que qué. ¿Qué decía ahí? Bueno, no tengo ni idea. Y vamos a activarla a ver qué tal. Tenemos por cinco minutos cortar madera rápido. O simplemente se duplica el daño. Sí, porque antes pegaba como 40. Creo que es. De estos troncos saco la madera. Es que necesito saber dónde saco la madera. Lol. De un solo golpe. Bueno, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí sirve de harto. Sí, sí sirve para sacar madera. Súper rápido. Pero tampoco es que sea tan trágico farmear madera, oye. Para nada. Para nada es tan trágico sacar madera. Pero eso sí. Vamos a tratar de sacar la madera noble de estos abedules. Es más, no le puedo pegar a estos tres árboles acá. No. ¡Ay, señor! Con estos gris sucios, hombre. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza estos gris sucios, oye! Están por todos lados. Jamás. Jamás el... Uy, me va a caer encima este árbol. Bueno, lo bueno es que es de un solo golpe que... Aquí y acá es un golpe. O no, son dos. Aprovechar y sacar toda la madera que podamos. Porque también el carbón lo vamos a necesitar. Porque a forja va a estar. Pero a todo va por, oye. A todo. Semillas también para, pues... No masacrar todo el bosque. Porque ya tenemos el cultivador. Y con eso yo creo que ya... A ver. Dale ahí. Yo creo que ya con eso... Podemos comenzar. Uy, mira, ya me llené. Uy, mira, ya me llené. Ya tengo 300 de capacidad. No me voy a cortar todo eso entonces. Claro que sí. Ese era el otro problema, ¿no? Pues bueno, voy a dejar acá la madera así. Y pues el día que venga acá... Ahí está la madera. Uy, este cerdo, ¿qué? Pero no le puedo recoger eso porque estoy lleno. Entonces, decimos que tenemos... No, eso de estar ese de acá en el banco de trabajo, ¿no? Sí, señor. Mira, tenemos jarra. Una mano. Blindaje de escudo. Ni idea para qué es eso. Tenemos el arco de leña. Que necesitamos núcleo de madera. Eso ni idea todavía dónde sacar ese núcleo de madera. Ha de ser de algún pino o algo. Yo creo que se saca de ahí. Y ya, yo creo que por ahora no más. Otra cosa es que vi los clavos. ¿Dónde están esos clavos estos? Solo se necesita uno de bronce. Déjamelo hago porque eso yo creo que va a desbloquear nuevas recetas. Haz los clavos. Uy, por uno de bronce dan 20 clavos. Oh, pues claro. Con esto se hace el barco ese grande, oye. Bueno, vamos a dejar aquí los clavos y... Oh, aquí están las nuevas recetas. Sí, señor. Mira, ¿qué es esto? La mejora de la forja. Yunque. Luego tenemos la suela. Que supongo que es mejor que esta. Que la tabla de cortar. Construcciones. Decoraciones. Mira, aquí están las banderas. Oh, ya por fin tenemos antorchas de madera de pie. En el expositor. Este es para poner las cabezas. Ah, ya entiendo. Mira, una mesita también, oye. ¿Qué más hay por ahí? Oh, aquí está el carbe. Piel de ciervo, 10. Clavos de oro. Uy, súper fácil hacer esto. Claro. Piedra de guardián. Emite un poder mágico que sella los alrededores. Impide que los demás jugadores puedan construir edificios. Oh, esto es para... Para jugar en línea. Y mira, portales. Se conecta a otro portal sin nombre o con uno... O con uno igual. Ojos de gris sucios. Pase los portales. ¿Y esto qué es? Carro. Oh, mira, ya podemos hacer un carro. ¿Y pa' qué esto? Ya. ¿Qué más podemos hacer? Mesa de cartografía. Uy, esto está re... Nos toca expandirnos esta casa, oye. Esta casa toca ponerla más grande. Que no me va a caber esto. ¿Dónde va a meter yo esto? Ah, aquí abajo. La mesa de cartografía. Increíble. ¿Qué es esto? Oh. No me la creo. Esto tú puedes guardar aquí cosas. ¿Y cuánta capacidad tiene esto? Y no me digas que... Ah, está en posición correcta. Oh. No me la creo que puedo llevar en un carrito. Claro, esto ayuda muchísimo. Increíble. 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 Menos mal me devolví, oye. Y me imagino si no me hubiera devuelto. Vamos a guardar todo esto. Y nada. A farmear, muchachos. Toca farmear. Eso sí, como que caminas un poquito lento. Pero la verdad no importa, oye. Ahí puedes guardar tú de todo. Ahorita no me imagino cuánto cobre puedo guardar acá. Vamos a ver. Es más, hasta esta madera, mira. Hasta puede uno atacar ahí encima del carrito este. Eso. Yo ya meto a esta madera porque la necesito. Y sin saber, oye, de dónde saco el núcleo. Eso yo creo que lo debo sacar de un pino o algo. Porque están las hallas y las hallas ni idea. Esto no, no. Esto no es bronce. Bien, llegamos aquí a la vetica de cobre que tenía acá marcada. ¿Dónde está? Aquí es donde estaba picando yo. Uf. Entonces aquí sí es que nos vamos a llenar de cobre. Pero no te imaginas. Vamos a dejar esto acá. Y vamos a comenzar. Hasta que se dañen los picos. Oh, claro que sí. Y no faltan los gris sucios. No faltan los gris sucios. Ah, qué problema, hombre, con estos gris sucios. Falta estación de trabajo necesaria. Oh, es que los puedo arreglar solo en la casa. Lo bueno es que veo que tiene buena vida. No pasa nada. Tiene buena vida. Pero eso sí me van a molestar muchísimo los enemigos. Vamos a ver hasta cuánto me dura. Ay, este genera, oye. Y de pura sorpresa me llegó. Y me quemé. Ojalá no me vaya a morir. Bien. Increíble, oye. Estos gris sucios no dejan acá en paso, oye. Lo bueno es que necesito harto de esos ojos. Y tengo muchísimos para los portales. Lo malo es que he visto que algunos de estos materiales no se pueden llevar. Mira, así es. No se pueden teletransportar. Lo cual está bien y está mal. Porque, bueno, no pasa nada. Yo tengo acá muchos recursos. El problema es el estaño. Ah, pero... ¿Otro? ¿Tres llevo yo? Uy, este tiene... Este es nivel uno. No, este creo que sí me va a matar. Tengo siete vidas. No, me voy a morir. ¿Sabes por qué? Por el veneno. No. Estos degenerados no dejan en paso, oye. Ups. Me comí un poquito de miel sin querer. Pero creo que eso aumenta harto la... ¿Dónde fue que me morí? ¿Dónde está mi muerte? Acá. Por allá. Ay, Dios mío. No puedo creerlo. Hay unos gris sucios ahí alrededor. ¿Sabes qué me toca hacer? Ya lo que estoy viendo. Me toca hacer como una especie de muralla. O algo. Porque es que estoy cansado ya de que me ataquen todo el tiempo. Yo creo que ese va a ser el otro proyecto. Ya no tanto ir por voces, ni nada, ni todo. Sino más bien como enfocarme en sacarlas. En mejorar mis armas, mis armaduras y todo eso. Y enfocarme en también hacer una casa un poco más grande. Ya esa casa sí está bien bonita. Pero ya me está faltando espacio. Tengo que hacer algo más grande todavía. Claro que sí. Estos gris sucios acá molestando, oye. Pero y verá cuando ya tenga todo lo de bronce. A ver, dame todo esto. Voy a matar primero al chaman. ¿Dónde está? Vamos a ver si podemos matarlo sin armadura. Uno más. Bien. Ya estos sí ya los podemos matar con esto. Casi que no, oye. Problema con estos gris sucios. No me dejan en paz. Y eso que puse una fogatica aquí. Yo dije, no voy a poner la fogata acá para que no me molesten. ¿Qué va? Eso lo vienen a seguir jodiendo a uno todos. No, ni tocó mía, no. Bueno. Lo que voy a hacer es que terminar con lo del pico. Sacar el bronce lo más posible para poder hacernos ya el pico. Y ahí escucho más, oye. ¡Ay, otro chamano! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que te pasa, oye? Eso pensé. Corre. Vamos a ver si podemos darle. Bien. Eso sí, dame tus ojos porque voy a crear tantos portales a todo sitio. Para poder detener así varias bases en varios sitios. Ay, no me la creo, de verdad. ¿Y este qué es? Este está grande, oye. Dios mío, dame paciencia, por favor, con estos gris sucios, por favor. Ah, no, no es Dios mío. Es Odín. Odín, por favor. Y se largó el degenerado, ¿no? Y se largó, oye. Es increíble, oye. Déjenme aquí en paz, oye. Sacando mis veticas de acá de cobre, que sí la necesito. Regresaste, ¿no? Regresaste, ¿no, amigo? Pegó durísimo, oye. Eso sí, como que el arco les pega durísimo. Tengo que hacerme el otro arco también, apenas pueda. ¡Salta! Día 42. Oh, es que estaba en la noche de razón. La noche es peligroso todo. Uy, no, me voy a dejar morir, oye. Podemos pegarle a este. Bien. Bien, 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 bien. Trofeo de gris sucio, chamán. Vea, pues. Ni siquiera me habían dado trofeo. Y eso que maté hartos. Así, con el permiso de ustedes. Vamos a continuar acá. Ay, no me la creo. Oro y en un tron. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Ese es increíble, oye. No, ya no tengo, ¿sabes qué? No, 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 no me dañes eso. ¿Qué te pasa? El problema es que tengo el arco ya en las últimas. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos esto? A ver, ¿qué hacemos? A ver, ataca. ¿Le podemos pegar? No. No, 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 no. Pega muy duro. Pega muy duro. Usa el poder. Corre. Corre, 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 corre. Corre. ¿Y sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos allá a llevarnos el carro y nos vamos de acá. A ver, ¿cómo es esto? Así. No, me morí. Y me destruyó el carro, el de generado, oye. Por favor, pero ¿qué es esto, oye? ¿Qué es esto? Lo bueno es que estos carritos son súper fáciles de construir. O sea, simplemente se necesitan 20 de... Creo que sí, 20 clavos y madera. Nada más. Entonces es facilito. Lo malo es que si uno va súper lento y tengo que comenzar a hacer como caminos. Pero de resto... Uy, es que es que me voy golpeando con todo, oye. Y si vas a dañar ese carro. Y después se me caminzan a caer las cosas y después dime cómo yo voy a traer todo eso. Bueno, voy por mis cosas. Y vamos a ver si puedo matar a ese troll y pues voy a terminar de picar el poco de cobre que queda ahí. Y así ya para comenzar a fundir el que me queda. Lo que no me gusta es que estos troles no atacan a los gris sucios. Creo que los únicos enemigos son los esqueletos. Esos son creo que los únicos que sí se atacan entre ellos. Pero de resto los gris sucios no. Un hit más. Bien. Dios mío. Esto es una cruz total, oye. Una cruz total matar a estos... Estos troles gigantes. Bueno, dame todo esto porque sí lo necesito para alimentar a mis cerdos. Ahora sí. Guárdate esto, esto. Sabes que piedra ya ni voy a recoger más. Oye, tengo una cantidad de piedra, pero es que no te imaginas la cantidad de piedra que tengo. A ver. Vámonos para allá y vamos a terminar de picar. Tengo casi como 3, 4 stacks de piedra y la piedra se saca súper rápido. No sé. Tengo que hacer caminos, oye. Definitivamente porque el carro ahí me va a dañar. A ver. ¿Dónde estaba? Aquí está el cofre este. Dame todo eso. Me pegan un piedrazo, oye. A ver, el problema. El problema es que guarda todo esto acá porque no tengo resistencia. Ya. Ya, ahora sí. Dios mío. Es que esto es horrible. Horrible, horrible. Nada, ni quiero piedra. Bota eso. Madera, guárdala ahí. Los clavos ahí. Y yo creo que nada más. Oh, vean. Mira, recuperé los clavos. Qué bien. Oh, bueno. La mitad de los clavos. Vamos a quitar este yacimiento de cobre acá. Y ya. Esto fue lo último. Oye, esto no es como el Seven Days que abajo haya más cobre. Que a veces dice uno Oh, que acá hay un yacimiento de cobre y entonces le toca a uno picar hacia abajo. Y luego hay más cobre y más. Bueno, en Seven Days era hierro. Pero en este caso a ver si hay de casualidad más cobre. Oh, sí, mira. Yacimiento de cobre. Sí, sí hay. Interesante. Entonces va a tenerlo. Uy, entonces tengo una cantidad de cobre. ¿Y será que el estaño también hay? Uy, porque el estaño sí lo perdí totalmente. Se cayó el carro. No puedo creerlo. Yo siempre hago esto más difícil. A ver, tengo que hacer una subidita. Corre. Ay, ahora sí. Bien. Entonces toca ver si el estaño también se pueda sacar así. O sea, abriendo un hueco acá grande. Y poder sacar también el estaño de forma así. Picando más. Porque mira, acá hay más yacimiento de cobre. Bueno, yo creo que así. Vámonos ya. Sí, toca picar. Esa es la mañana. En la noche. No, es que yo también me complico mucho la vida. A ver, ¿dónde hay más? Voy a guardar esto acá. Esta es mazmorra. Esa es otra mazmorra que vi. Mammorra. Esa es otra mazmorra que vi. Yo creo que esa ya ya volvió a aparecer otra vez. Tengo que mirar a ver si todavía están los ojos de Zertlun. Ay, a ver, carrito, hombre. Y tengo que hacer caminitos. Traer la asada. Porque mira eso. Se me está cayendo del carro muchísimo. Lo bueno es que esto ya está hecho. Y tengo muchísimo estaño. Vamos a poner acá y lo mismo. Yo creo que voy a dormir y ya con eso en la mañanita ya creo que ya estará todo este estaño que... todo este cobre que... que pusimos. Mañanita, mañanita, mañanita. Ya debe estar todo el cobre hecho. Sí, todo el cobre. Vamos a hacer estaño. A ver, dame todo este carbón. Porque creo que esto le debe faltar. Y ponle más. Sí, ya se hizo todos los 10. Ponle más. Y carbón. No sé si el carbón... O sea, es que sí. Continuamos a hacer carbón. Cuando tengamos tres stacks de carbón ahí ya paro de hacer carbón. Eso. Dejamos las menitas ahí. Y vamos... Uy, solo hicimos 10 nomás. Es que 10 es muy poquito, oye. 10 no alcanza para nada. Apenas para el pico y ya. Bronze, tres. Y núcleo de madera. Es que yo no ni sé de dónde saqué este núcleo de madera. La madera está afuera. Núcleo de madera. No tengo ni idea. Eso debe ser de los pinos o algo. De sacar. Tengo que ver bien de dónde saco esto. Ahora, ¿qué más necesito? 10 de bronce. 10 de bronce. A ver, dame esto y creo que ni me va a alcanzar. Creo que ni me va a alcanzar. Solo tengo 5 nomás. Increíble, oye. Ni me va a alcanzar para el bendito pico. No me la creo, oye. ¡Ja! Creo que va a bajar acá este núcleo de madera porque sí lo necesito. ¿Cuánto me hace falta? 5 más. O sea que necesito... 9. Necesito 9 de cobre. Y estos ya se comieron toda la comida. Voy a alimentar a los cerdos en lo que se está haciendo el cobre. A ver. Para que dejen de... Para que aumente ya... Es que ya uno está 93 nomás. A ver, este jabalí, mira. A ver, ven para acá. Esto sí es un complique para poder... Tome, vaya y coma. Coman allá. Coman acá. Eso. Luego quiero hacerles acá ya cuando no dejen de atacarme. Acariciar. Mira, mira, mira. Así es. Tranquilo. Pero ya los cerdos están grandes. Mira, este ya está grande. Este queda 93. Ya aquí es donde quiero hacerles la comida y ponerles acá como suelito y todo para que queden bien. Pero es que este todavía me sigue atacando mucho. Uy, se devoraron todo. Se devoraron todas las... Las setas estas. Oye, ¿sabes qué? También tengo que hacer más bien. Tengo semillas de zanahoria. Entonces, para... A ver, ¿cuánto se necesita para hacer esas a... El cultivador. Cinco de bronce. Bueno, vamos a hacerlo mientras tanto ya que tengo los cinco de cobre para poder comenzar a cultivar. Sí, sí, sí. Claro que sí. A ver, ¿qué necesito? Núcleo de madera. No es mal, tengo harto núcleo de madera. Yo ni idea de dónde saqué eso, pero de milagro tengo el núcleo de madera. Eso. Cultivar césped y zanahorias. Claro que sí. Pino jóvenes, haya y abedules. Uf, es que esto va a ser esto. Esto va a estar increíble. Ponle cuidado y verás. Vamos a poner esto justo aquí. En el seis. Vamos a hacer una zona de cultivación, pero entonces quiero hacerla como por acá. Cerca al lago. Una pequeñita. Pequeñita, pero tengo que quitar toda esta piedra más bien. Eso, así. Entonces voy a coger con la asada más bien y vamos a nivelar ahí el terreno porque quiero... A ver, ¿dónde dejé yo la asada? Yo la asada la dejé por acá. Oye, ¿dónde está? O acá está, mírala. Ponela acá. Ahí. Y vamos a nivelar el terreno allá. Vamos a hacerla bien acá que pega el sol. Vea, pega bien el sol. Entonces aquí podemos hacer todo esto para hacer una buena cultivación. Eso. Entonces, si más o menos la ves, si más o menos la ves, así. Aquí es la entrada y aquí está alrededor y vamos a poner bien esto lleno de cultivos. Mira, acá toca subir esto un poquito más. Eso, así. Tengo que quitar estas piedras de acá. Más que todo esta piedra. Esta piedra sí molesta mucho. Eso, así. Ahora vamos a poner acá más bien el... el martillo y con este martillo necesitamos madera y vamos a hacer como una especie de cerca igual que la de allá y ahí vamos a tener nuestros cultivos de todo. Y el último. Eso, ahora ya que yo estoy bien encerrado, bien bonito, entonces lo que vamos a hacer acá es usar el cultivador este y tenemos que arar la tierra, ¿no? Vamos a poner acá pues toda la tierra, ¿no? Hasta para el árbol y todo. ¡Oh, qué belleza esta tierra! Oye, mira, esta tierra es pura tierra fértil. Increíble. Ahora sí. Ahora con esto podemos poner acá... Uy, mira, me faltó un poquito acá. Ahora sí. Ahora aquí vamos a poner acá las semillas, las semillas de la zanahoria. Acá, acá, acá y acá, así en hilera. Uf, que eso quedó un poco torcido, pero bueno, no pasa nada, oye. Huguitico torcido y ya, listo. Ya que yo tengo más semillas. Listo. Ya no tengo más semillas de nada. Y pues nada, esperar a que eso crezca. Vamos a ver si ya está el bronce para poder terminarnos de hacer la... la... el pico, ¿no? A ver, pon ahí todo eso. Últimos 10, 7. Poner más carbón. Eso. Ahora vamos a dejar estas minas acá que todavía nos quedan 10. Ya se fue una. No la llevamos y espero que ya pueda ser el pico. Espero, espero que ya pueda ser el pico. Uf, me falta uno. Me falta uno. Está bien, eso ya ahorita sale, no pasa nada. Listo. Ahora sí, podemos hacer el pico con esta madera. Pico de bronce. Sí, señor. Ya está... Aquí aumentamos el pico. Ya este pico es otra cosa. Bajar esto acá y vamos a guardar estos materiales. Y pues nada, muchachos. Muchas, muchas gracias por venir hasta aquí. Yo les mando un abracito para todos y nos vemos en un próximo episodio. En el próximo episodio esto hay que seguir trabajando en la casa. Eso sí, el trabajo de la casa nunca acaba. Una vez más, muchachos, muchas gracias a todos. Vemos en un próximo episodio. Hasta luego.